Yo como siguiente historia, con una tercera cosa que ha cambiado o que creemos que va a marcar esta temporada, es algo que ya hablamos una vez en el programa, que es el fin de los Warriors. O sea, no ya una cuestión de la dinastía, que eso es, digamos, se cierra la ventana del campeonato para un equipo porque se hacen viejos, cuestión de vida, sino porque la gerencia ya ha decidido darle carpetazo por completo al equipo que les convirtió en campeones y ha marcado una época en la historia del NBA. Y ahora, Nacho, lo que vemos es que los Warriors son Stephen Curry y lo que puede durar Dream on Green hasta que le encuentren un traspaso. Porque, claro, han conseguido, digamos, un poco replicar que lo vimos en la agencia libre, han traído a DeAnthony Melton y Buddy Hill, que serían las versiones de marca blanca de Klay Thompson, de Harrison Barnes un poquito, ¿vale? De jugadores que pueden hacer diferentes funciones a nivel ofensivo y defensivo y que además tienen triple. Luego te han traído a alguien que a mí me encanta, que es Kyle Anderson, que es el, digamos, el Dream on Green sin esa parte virulenta que le define tanto. Y me parece que han hecho un muy buen mercado, pero ya están dejando bastante claro que esto se ha acabado, que es un poco, vamos a intentar aguantar a Stephen Curry y ver si se produce una oportunidad de mercado para mover a Jonathan Kuminga, a Andrew Wiggins, a quien toque, para aprovechar este último resquicio que le quedan a los Warriors. Yo estaba echando ojo a esto y es la primera vez esta temporada que Stephen Curry va a empezar sin Klay Thompson en el equipo, sin estar lesionado Klay porque ya sabemos que en 2020 y 2021 Causo baja por esa doble lesión que tuvo. Claro, ahora es distinto. Ahora Curry ya no va a contar con uno de sus principales valedores, uno de los jugadores con los que mejor se ha entendido sobre la cancha. y es, en cierta medida, un poco triste y un poco, pues, da un poco de pena. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me hace sentir como que vamos a ver una NBA diferente. Si antes decías que, bueno, que Klay va a estar ahí con Luka, va a estar con Kyrie, que es algo bastante chulo, claro, ver a Curry tan solo, tan desprovisto de los que le han dado sentido, a mí personalmente me hace darme cuenta que me he hecho muy mayor. Te prometo que iba a decir eso, te iba a decir, Sergio, es que nos hacemos mayores, ¿no? Es un signo de que nos vamos haciendo poco a poco viejos. Yo sí que recuerdo, ahora que has dicho eso del sentimiento de pena, el año en el que Curry termina tercero para el MVP y que está tan pobremente acompañado, sí que daba lástima por Curry, ¿no? Y puede ser una situación similar esta temporada, pero con unos Warriors que no están, digamos, atacados por las lesiones, sino que simplemente no son tan buenos, ya está. Y ese es el problema que van a tener en Golden State. Creo que se ha incidido poco en que los Warriors son uno de los perdedores del mercado. ¿Tú crees? Uno de los grandes perdedores del... Yo no estoy de acuerdo, tío. Yo no lo veo. Ya no solo por la pérdida de Klay, que puede ser que tocase ya cerrar ese capítulo, sino porque al final has perdido ese hueco de masa salarial que tenías, intentaste ir a por Paul George, que lo mismo hubiese sido un movimiento desacertado y te hubiese condenado en unos años, pero te hubiese permitido también competir al corto. Eso no sabemos cómo habría salido. Pero a mí los fichajes, sobre todo el de Buddy Hilde, es el que veo más inflado por la gente. Melton me gusta, pero viene de un año en el que prácticamente no ha jugado por lesiones y tampoco le has firmado barato. Buddy Hilde es un jugador que en los últimos playoffs prácticamente no pudo jugar para Filadelfia por cuestiones defensivas, aunque yo creo que debieron darle más minutos. Y Kyle Anderson es un jugador de rotación. Entonces, o hay un salto muy grande adelante de jugadores como Kuminga o Podziemski, o yo creo que estos Warriors son incluso carne de… Creo que pueden quedarse, ojo lo que te voy a decir, creo que pueden quedarse hasta fuera del play-in. Ostras, son palabras muy grandes. Lo de quedarse fuera del play-in ya sabemos que es un poco relativo porque puede darse circunstancias a nivel de resultados, pero no sé, yo es que los veo bastante bien. O sea, estoy metiendo igual una pata… Uno de los dos está metiendo la pata, no pasa nada. El que sea, luego le sacamos el clip a final de temporada. Yo no lo veo tan, 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 tan mal. O sea, me parece que es como parchecitos chiquitines que yo creo que cuando llegue febrero sí que van a poder estar en disposición de hacer buenas operaciones, porque aquí está la clave. Si consiguen quitarse el contrato de Jonathan Kuminga y convertirlo en dos jugadores jóvenes o lo que sea que les venga bien, a mí me parece una buena operación. Y aquí yo estaba pensando, que lo hablaba con un amigo, me decía, ¿se puede traspasar a Draymond Green? Y a mí me vino a la mente Ben Simmons, que soy un poquito repetitivo con el tema, pero Ben Simmons, Stephen Curry, me parece tremendo. Lo malo, que Ben Simmons termina contrato y a Draymond Green le quedan bastantes años. Imposible que convenzas a los Brooklyn Nets de comerse el contrato de Draymond Green. No hay oro en el mundo capaz de convencer a los Nets de eso. Pero yo la pregunta que tengo, Sergio, es ¿qué le falta a estos Warriors? Porque es lo que tú dices, es decir, tú miras y, por ejemplo, hay que ver en el puesto de pivot la evolución que hace Jackson Davis, que dicen que ha vuelto midiendo un poco más. Kevon Looney, que oye, pues te puede, es un cumplidor. Kyle Anderson, que se puede ir al 5 en Small Ball, te puede ir al 4. Draymond Green, es decir, tienes cosas, ¿no? Y lo que decíamos, tienes a Kuminga, tienes a Podziemski. Es decir, jugadores hay y fondo armario hay. Yo lo que veo donde el problema que tienen los Warriors es que falta talento diferencial de gran nivel para acompañar a Stephen Curry. Sabemos que al final en la NBA actual, para rendir en lo más alto, para llegar lejos en playoffs, necesitas jugadores muy diferenciales. Y mi pregunta es, ¿quién es el segundo mejor jugador de estos Warriors de cara a playoffs, de cara a momentos difíciles, de cara a momentos complicados? Y ahí es donde veo el agujero de este equipo. Entonces, ¿en febrero se podrían mover? Sí, pero ¿por quién te vas? Ese es el problema que yo veo en Golden State. Que el perfil que yo le veo que les falta es ese segundo olestar al lado de Curry. Y si no lo tienen, es que creo que es un equipo que bastantes rivales del oeste les pueden pasar por encima. Van a echar de menos al final a Jordan Poole. O sea, es que es increíble. Que no sé si has visto que Brian Keefe, el nuevo entrenador de los Wizards, ha dicho que Jordan Poole va a ser el base titular en Washington. Base titular. Bueno, cada equipo tiene sus objetivos cada año y uno es ganar, otro es perder. Ellos van a por Cooper Flag. Ellos van a por Cooper Flag. Ese es el objetivo. Al contrario que tu siguiente take, tu siguiente historia, porque me parece una de las más importantes y más chulas. Sí, he apuntado los Knicks con Towns. Alternativa real a Boston.